¿Qué? Muy buenos días, bienvenidos al canal de YouTube de la Real Federación Melidense de Fútbol. Hoy en directo, vía streaming, en el partido del Campeonato de España, primera fase del primer Campeonato de España de Fútbol Sub-14. Nos encontramos en Almoradí, nos saltan ya el terreno de juego la selección melillense y la selección extremeña. Saludos protocolarios por parte de ambos equipos. Y aprovechamos para dar las alineaciones de este primer partido que jugará la selección melillense. Segundo que juega la selección extremeña, ya que debutó en el día de ayer, con un empate a dos ante el combinado de la Comunidad Valenciana. Y por parte del conjunto de la Ciudad Autónoma de Melilla, jugará con el 1 en portería Antonio, con el 3 Dani, 4 Munir, 5 Moja, 6 Daniel, 7 Amin, 8 Álvaro, 9 Baguri, 10 Barranquero, 12 Mimi, 14 Ryan. Como suplentes con el 13 Halit, 2 Edu, 11 Pozo, 15 Ortega, 16 Germán, 17 Hamza, 18 Zacarías. Seleccionador, seleccionador Nacho Aznar. Y por parte de la selección de Extremadura, sub-14, con el dolsar número 13, Luis Penis, 4 Lucas Amo, 5 Álvaro Moggio, 6 Jardón, 7 Jesús Martín, 11 Raúl Calle, 12 Jorge Mariano, 14 Francisco González, 15 Darío Machado, 17 Sergio Fernández, 18 Carlos González. Y como suplentes con el 1 Yago Fernández, 2 Aitor Giles, 3 Marcos Fernández, 8 Samuel García, 9 Aitor Aparicio, 10 Diego Díaz y con el 16 Antúnez. Seleccionador, Javier Ramos. Nos acompaña en esta retransmisión el delegado de la selección meliense sub-16, Ignacio Escobar. Muy buenos días, Ignacio. Buenos días. ¿Cómo se prevé este partido hoy? Algo extraño para los nuestros, ya que ha amanecido el día con mucha niebla y con una baja temperatura. Sí, eso es lo primero que quiero destacar, que estaremos sobre 10 grados aproximadamente y con una niebla muy espesa. Y bueno, a ver la experiencia de los chicos, que muchos de ellos compiten por primera vez en un campo de estas dimensiones. A ver si tenemos suerte y lo hacen bien. Pues ya, todos preparados sobre el terreno de juego, después de las fotos de recuerdos, recordamos este primer campeonato de España de esta categoría infantil. Categoría sub-14. Colegiado del encuentro será Juan José Lidón. Asistido en la banda por Fidel Sánchez e Ismael Fernández. Y ya, parece que todo está preparado para que Juan José Lidón haga sonar el silbato, para que empiecen a correr esos primeros 35 minutos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Desconocemos los motivos por lo que no comienza todavía el partido. La hora, queda un minuto para las 10.30. Y ahora sí, las 10 y media en punto. Y ya ha comenzado el partido, puso el balón en juego Extremadura y ha recuperado Melilla. Ojo ahí, Barranquero con el balón. Juega para Baguri. Baguri jugando para Álvaro. Álvaro, buen balón para Baguri. Tuvo que salir Luis Penis para detener ese balón. Intentó ahí Melilla esa primera jugada. Y ahora es Extremadura la que sale con el balón jugado. Ojo ahí, se marcha Francisco González. Balón a la espalda de la defensa. Sale Antonio y detiene sin problemas. Recupera Álvaro, le cae el balón a Baguri. Intenta marcharse Baguri. Y ahí falta favorable a la selección de Melilla. Sube los hombres alto. Barranquero la cuelga. Despeja la saga de Extremadura. Y hay juego peligroso de Rayan. Balón para el conjunto extremeño que viste de verde. Es que Melilla con su nueva equipación. Adidas azul con franjas amarillas. Ojo ahí que se marcha el jugador extremeño por banda derecha. Balón demasiado largo nuevamente. Antonio salió de su portería para atajarla. Pega fuerte Antonio arriba. Quiere controlar Barranquero. Baja y juega para Dani. Quiso conectar con rayas. Se le marchó el control. Ahora banda para Extremadura. Saca rápido el conjunto extremeño. Ojo a la prolongación. No se complicó Munir. Despejó por banda. Ahí gana Metro. Extremadura. Nuevo saque de banda. Ahora prolonga nuevamente Jesús Martín. Ahí viene el juego aéreo. Despeja Barranquero. Nuevo saque de banda. Y ahora balón en posición de Melilla. Cuando juega Dani con Daniel. Buen balón de Daniel buscando a Baguri. Despejó Álvaro Moggio. Ya han pasado tres minutos de este primer periodo. El saque de banda juega Daniel con Barranquero. Se ayudó de la mano en el control. Lo vio el colegiado. Y habrá falta favorable a Extremadura. Ojo que ahí que puede correr Baguri. Jugaron los centrales con Lucas Penis. El portero extremeño. Scandinavianuming. ¡Vamoo! 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 Ahí cortó Mojas la pelea a Baguri. Pero se hace con el balón la zaga extremeña. Nuevamente jugaron atrás con su portero. Y ahí corta a Mimi. Ese despeje puede caerle a Baguri. Por el control de Ryan. Ahí la tiene Amin. La puede cazar Baguri. Ahí le cae el balón a Barranquero. No pudo conectar con su compañero. Y bueno, Ignacio, unos primeros cinco minutos basado en precisiones por parte de los dos combinados, ¿verdad? Hasta este momento el partido está muy igualado. Destaco el mediocampo de Melilla. Donde Álvaro estuvo acertado en un pase al hueco en la lucha Baguri en un desmarque de ruptura. Pero no llegó la oportunidad. Pero de momento Melilla muy bien. Muy bien. Aguantando y un partido igualado. Mira, actualmente ahí tocando, jugando al lateral. Vamos a ver si sigue así. Ahí es Mohamed, que quiso jugar con Amin. La pelea Barranquero. Y hay falta favorable a Extremadura. Ahí va. Vamos a ver si sigue así. Vamos a ver si sigue así. ¡Vamos, vamos! Ahí va. Fuerte la defensa entre Daniel y Mimil, intentan arrebatarle el balón a los estremeños. Ojo a esa internada por banda de Carlos González y Providencial. La defensa de Azulina, la defensa de Melilla y ojo ahora a esta acción a balón parado, como nos remarca Ignacio. Ojo al saque de esquina. Ese balón largo, buscando el segundo palo de Peja Moja. Continúa el peligro la segunda jugada, ojo a la segunda jugada. Y el remate de Jardón, arriba, afortunadamente para los intereses melillenses. Minuto 7 de partido. Y esa segunda jugada, el remate de Jardón. Se marchó arriba. Y ahora le pega Antonio, arriba. No pudo llegar Carlos González, sacará de banda Melilla. Y juega Mimil con Daniel. Y Yami prolonga para Baguri. Intenta marcharse Baguri. Ahí, ahí falta sobre Daniel. Y parece que se va la niebla, que está saliendo el sol. Y ahora Moja. El que le pega, se queda demasiado corto ese envío. Y Ryan, el que le pega, sin problemas, detiene Luis Penis. Lo juega ya rápido con su central. Y ahora el balón, los pies de Jorge Mariano. Ahí la tiene Mimi. Barranquero para Daniel. Buen recorte de Francisco González. Buen balón ahora buscando a Jesús Martín. Ojo, a ese esférico le llega a Francisco González al borde del área. Y Providencial, banderín arriba del asistente. Fuera de juego. Que estuvo atento Moja, el central de la selección melillense. Y ahí va a sacar a Antonio. Le pega arriba. Prolonga Barranquero. Y ahí la lucha Baguri. Le cae el balón a Ryan. Pues a Ryan para Daniel. Daniel con Barranquero. Encimaron dos jugadores extremeños. Buena ayuda ahí de Baguri. Y el balón salió por línea lateral. Abrabanda para Melilla. Sacará a Mimi. Juega Mimi para Barranquero. Intentó jugar con Ami. Ahora despeje defectuoso de Mimi. Pelicar el balón a Barranquero. Se la quita del medio. Y ahí la pelea Baguri. Como todas. Y ahí Munir al cruce providencial. Y un nuevo saque de esquina para la selección extremeña. Tenemos que estar más atentos. Sobre todo a esas segundas jugadas. Ahí despejó Munir. Otro saque de esquina. Y nuevo. Ahora saque de esquina por el otro lado. A punto de sorprender con el gol olímpico. Ignacio. Pues sí. Actualmente van a sacar el cuarto córner. Y ahí es donde vemos que Extremadura. El chico que la pone. La pone en el segundo palo. Y crea mucho peligro. En el primer córner estuvieron a punto en la segunda jugada de marcar. Al salir el cinco. Y... Uy. Menos mal. Destaco. El juego de los centrales. Sobre todo. El cinco, Mohamed. Que está haciendo un partido de momento. De mucha calidad. Ahí señaló falta el colegiado. Y ya saca Antonio. Ahí entró luego Raúl Calle. Se marcha Raúl Calle por banda derecha. Ahora marcha hacia adentro. La pone para Francisco González. Le pegó defectuoso. Y habrá saque de puerta. ¡Vamos! 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 a punto de robar ahí Daniel y ahora si recupera Álvaro juega para Daniel y ahí hay falta de Jorge Mariano Barranquero se pega arriba ahí viene Dani cortando esa posible contra continúa el peligro ojo que puede pillarle la espalda que está ahí rápido el capitán de la selección sub-14 de Melilla Munir y ahora es Álvaro el que saca el balón buen pase para Amin ojo a esa pérdida también me juega para Mojas y a punto de conectar con Baguri ahí Raúl Calle la pone con pierna izquierda banderín arriba fuera de juego se ha cumplido el primer cuarto de hora de esta primera parte continúa el 0 a 0 en el marcador buen inicio de campeonato buen inicio de partido del combinado melillense recordamos que Extremadura viene de jugar en el día de ayer ante la comunidad valenciana y acabó el partido con empate a dos ahí sacó Antonio prolongó Daniel ahí juega Baguri con Barranquero buen giro de Barranquero ojo ahí la tiene Amin en banda derecha se puede si quiere marchar por banda aunque cortó Jorge Mariano vamos a ver si recupera ahí Melilla bien ahí entre Moja y Munir cortaron el peligro le sorprendió ese bote a Dani ojo a la velocidad de Jesús Martín y otro saque de puerta para Antonio se quedó corto y prolongó Moja ojo ahí que se queda el balón corto ojo a ese tiro de Sergio Fernández taponólogo la zaga melillense la zaga melillense de Sergio Fernández y del학교 Otro saque de esquina y no se complicó Álvaro. Y nueva ocasión de peligro, nos tocará defender nuevamente una acción a balón parado. Otro saque de esquina. Otro con el cerradito. A punto de rematar Francisco González. Y saque de banda pegando al banderín de córner. Ahí la tiene Antonio. Se juega en largo buscando a Baguri. Y... Jugando Extremadura. Buena recuperación ahora de Álvaro. Y ahora Providencial Dani cuando salía como una flecha el delantero extremeño. Ojo ahí, la tiene Baguri. Buen balón para Daniel. Y ahí saque de banda para Melilla. Hemos pasado el minuto 20 del primer periodo. Saca de banda Extremadura. Juega Daniel para Moja. Corta Munir el balón con los pies de Álvaro. Conecta con Baguri. Ahí. Buena recuperación ahora de Baguri. Puede pasar a Amin. Probó a Fortuna Amin. Y bueno, Ignacio, ¿qué le está pareciendo el partido hasta el momento? Muy bien, sobre todo aguantamos los primeros minutos, que era el objetivo. Y ahora ya el equipo está muy bien plantado. Y sobre todo, me gusta el delantero que tenemos, que lucha a todos. Y incluso ha llegado dos veces a ayudar en tareas defensivas. Y la calidad de siempre que fijaros en el mediocentro Álvaro, que cuando coge el balón, siempre tiene un pase de seguridad. Que da mucha tranquilidad, que da mucha tranquilidad al equipo. Pero el equipo extremeño, pues veo el peligro en el extremo derecha, que es muy alto, que le supera a Dani en físico. Pero de momento el lateral melillense lo está haciendo bien. Pero veo que ahí puede ver dónde puede estar el peligro. Y en los córneres. Pero bueno, vamos a seguir a ver si Melilla sigue con esta intensidad y bien plantado. Y tenemos nuestra oportunidad. Pues esperemos que así sea. Muy bien plantada en el campo. Esta selección dirigida por Nacho Aznar y Javi Horta. Cuando ahí llega ese balón, despeja bien, moja. Cuidado ahí, Daniel, juega para Mimi. Ahí no hay que complicarse. Ahí recupera Barranquero, puede salir. Sale por banda derecha. Y ahí banda. Buen trabajo de Barranquero. Juega Mimi para Baguri. La cuelga Mimi, se queda corto, le cae el balón a Barranquero. Juega para Amin. Amin para Daniel, la cuelga Daniel. Le puede caer el balón a Ryan. Ojo que corta la defensa extremeña. Muy bien, Dani. Dani intentó jugar con Ryan. Juega Dani para Álvaro. Buen balón para Daniel. Ojo a ese control, se le marchó largo, aunque sigue el balón a sus pies. Se marcha Daniel, ahí es objeto de falta. Falta peligrosa para Melilla. Y ahí tenemos un cañón llamado Barranquero. Barranquero. Y ahí buscará portería o no, Ignacio. Seguro. Pablo tiene un cañón y a ver si tiene suerte y la mete. Ya coloca Luis Peni a sus hombres de barrera. Minuto 25 de la primera parte. Vamos a ver qué decide Barranquero. Un centro. Ojo. Ojo. Finalmente optó por el centro al área. Ojo a la posible contra, solo que no hay que conceder. Se marcha Jesús Martín por banda derecha. La pone al segundo palo. Remató Sergio Fernández. Y ojo con las contras de los extremeños. No podemos conceder estos contragolpes. Y el cabezazo de Sergio Fernández en el minuto 26. Salió fuera. Nueva acción de peligro de Extremadura. Ahí quiso marcharse Carlos Fernández de Moja. Ahí juega. Melilla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! Melilla-Algao alocada tras estas dos acciones de Extremadura. Le cae el balón nuevamente a Jesús Martín en banda derecha. Y nuevamente bien Munir cortando el peligro. Despejó Álvaro. Prolonga Ami. Y ojo que le cae el balón. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! Perfecto, Álvaro. Le pega Barranquero. ¡Vamos a ver, Baguri! ¡Si puede coger ese balón! Agarró Al contrario El pito falta, el balón tiene que estar detenido Jugando ya Extremadura Jugando los centrales Le pegan ahora arriba Ojo, ese balón A la espalda de la defensa Vamos a unir la banda a córner Otro saque de esquina Favorable Al conjunto extremeño Balón cerradito Bien, Antonio De Peja Barranquero Ojo a la segunda jugada Sin problema Perfecto ahí, Antonio saliendo de puño Muy bien Con mucha valentía salió En su área chica, como debe ser Pero muy bien, de momento Seguimos bien plantados Y Baguri luchando arriba El medio campo muy Con mucha lucha Y a ver, seguimos Hay que jugar Dani Con raya Hay que cambiar la raya El balón pegó En el defensor extremeño Hay falta de Mimi Entramos en los últimos cinco minutos Del primer periodo Jardón 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 Coloca El esférico La cuelga Jardón La cuelga Jardón Minuto 31 Gol de Lucas Amo Gol del dorsal Número 4 Una lástima Ese balón Colgado A falta de cuatro minutos Para el descanso Una lástima Ese gol Nacho Pues sí Realmente era un centro Pero bueno Le salió a la portería El portero la blocó bien Pero Se le escapó en el último momento Estuvo muy atento El defensa Extremeño Y lo marcó Bueno Espero que no ofeste Para nada El equipo melillense Que siga Con la intensidad Mostrada hasta el momento No podemos ir Dar el descanso Con el 0-0 Pero bueno Esperemos que Tengamos Una reacción inmediata Sigo diciendo Que El equipo Extremeño En algunos Compases Sobre todo En la contra Que tuvo anteriormente Tiene superioridad Sobre todo Más bien física Por la altura Pero bueno De momento La selección melillense Está jugando A un gran nivel Demostrando Que puede competir De tú a tú Con una selección Como Extremadura Una cosa Que también me gusta De la selección melillense Es la gran cantidad De equipos Que aportan jugadores A la misma En este caso Son seis equipos Se demuestra El buen futuro De la cantera melillense Y de los equipos Que están trabajando Con los jugadores Vamos a ver Si tenemos La oportunidad De empatar Antes de irnos Descanso Pues una lástima Ese gol Pero buen papel De la selección melillense Durante esta primera parte Ahí es Jesús Martín Que intenta marcharse Por banda derecha Y entre Ryan Y Dani Evitaron el peligro Ahí sale Ryan Con Barranquero Busca Barranquero Arriba A Baguri Se hace Baguri Con el balón Tiene Daniel Música Abagre Música A Sistema Música Detiene sin problemas Antonio Nos centramos en el último minuto Del tiempo reglamentario De esta primera parte Patadón arriba ¡Toda, tanda, 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 tanda! Juega ahí Antonio para Munir sale por banda izquierda con Dani cuando llegamos al final de esta primera parte lástima ese gol la falta de 4 minutos 0-1 al descanso volvemos en unos instantes con todos ustedes hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Al otro lado del mar de Alborán a un salto de avión o de barco existe todo un universo de posibilidades frente a la costa oriental andaluza Melilla representa una puerta abierta a otros mundos a otras culturas a otras rutas y otras expectativas empresariales y de comercio considerada una de las fronteras sur de Europa su clima suave la convierte en un destino muy recomendable en cualquier época estas condiciones atmosféricas facilitan la posibilidad de disfrutar del calendario cultural y de ocio así como de las actividades deportivas al aire libre que se programan a lo largo de todo el año multietnica y multicultural tolerante y abierta Melilla es una ciudad moderna y acogedora que asombra por su capacidad para contener tantas facetas en una sola Nexo entre dos continentes es el enclave perfecto para todos aquellos viajeros que persiguen explorar el sabor de lo inédito sin renunciar a la serenidad que garantiza lo semejante lo próximo, lo cercano la mayor parte de los hoteles de la ciudad se encuentran en el centro o a escasos metros de las zonas más concurridas como el ensanche modernista epicentro de las tiendas y de algunos de los bares más destacables calidad y excelencia coinciden en los de categoría superior características que se adaptan a las demandas más exigentes igualmente las distintas playas del litoral melillense se hallan a un paseo de cualquier opción de hospedaje las playas de la zona norte invitan al relax calas rodeadas de murallas centenarias o arropadas por acantilados y abiertas al mar las playas del sur en la bahía brindan todo tipo de servicios para la práctica de multitud de actividades recreativas y deportivas la celebración de la semana náutica supone quizás el evento deportivo más relevante en una ciudad cuya esencia motriz es el mar del mar viene la brisa que mece las palmeras y el aroma que se dispersa por toda la ciudad en el centro aguarda una sorprendente arquitectura un ensanche de principios del siglo XX con casi un millar de edificios modernistas y art deco un escenario excepcional para un novedoso concepto de espacio comercial abierto donde además de las tendencias más actuales el visitante se puede beneficiar de la situación especial de Melilla para adquirir piezas de joyería sujetas a menos impuestos así como artículos de lujo y de perfumería por su parte en los bazares se expone lo mejor de la artesanía del norte de África de nuevo la presencia del mar y los sabores de las cuatro culturas que conviven en Melilla se muestran en su exquisita gastronomía una extravagante mezcla de texturas y olores que se ha convertido en una de las expresiones más singulares de su identidad magníficos pescados y mariscos mediterráneos con un sabor único comparten mantel con especialidades marroquíes y andaluzas en un punto de encuentro intermedio entre ambas tradiciones culinarias sin perder de vista la vanguardia gastronómica tapear es una costumbre que goza de una gran tradición la calidad de las tapas es tan excelente como abundante la variedad de bares que las sirven el rumor del mar también acaricia las noches terrazas desde las que se divisan las velas de las embarcaciones o un cóctel con los pies en la arena la noche melillense se mueve al mismo ritmo de las mareas que otros tantos puertos mediterráneos marea que se balancea con la misma candencia con que la noche deja paso al amanecer melilla tiene la consideración de puerto franco y zona de baja imposición con bonificaciones que reportan sustanciosos beneficios a las sociedades mercantiles en rentas derivadas del trabajo personal en rendimientos obtenidos por cuentas financieras y en la mayoría de los impuestos de la administración local en melilla además no existen derechos arancelarios estatales en cuanto al puerto comercial es una de las apuestas de futuro más importantes de la ciudad a él llega todo y de él parte todo es asimismo una de las vías de comunicación que conectan melilla con los puertos más próximos del sur peninsular dos navieras enlazan diariamente Málaga, Almería y Motril con el puerto de Melilla de un tiempo a esta parte ha crecido significativamente el número de cruceros que atracan en sus muelles atraídos por su singularidad arquitectónica y por los precios libres de impuestos el aeropuerto amplía sustancialmente las posibilidades de conexión alrededor de 20 vuelos entre todas las rutas convergen a diario en el aeropuerto de la ciudad no lejos del centro Melilla guarda al viajero otro placer inesperado pasear por los recintos fortificados de la vieja ciudad una joya magníficamente rehabilitada que con toda probabilidad sea la mejor conservada del Mediterráneo sucumbir a la fascinación de varios siglos aburallados unos sobre otros o detenerse a contemplarla desde alguna terraza son sólo algunos de los momentos irrepetibles que proporcionan estas murallas observatorio privilegiado del sur de Europa Melilla es además una entrada al continente africano desde donde parten expediciones y se organizan rallies más centrados en aquello que les une que en las diferencias los merillenses celebran intensamente las festividades y los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de una sociedad que se ha configurado a través de la convivencia de comunidades de origen distinto Melilla ha invertido siglos en aprender a hacer muchas cosas en un mínimo espacio de tiempo exotismo y ventajas de negocio maridaje gastronómico y compras sol y playa cultura y deporte arquitectura o naturaleza ventana de Europa y puerta de África confort y calidad rito y celebración la vida en estado puro sin renunciar a la magia del viaje Melilla paraíso de los sentidos Gracias Gracias. 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 Y hay cambio en la fila del conjunto melillense. Y ya ha comenzado la segunda parte. Anotamos el cambio. Ha entrado Germán por Ami. Germán por Ami en este inicio de la segunda parte. 0 a 1 vence la selección extremeña en este partido del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. De fútbol sub-14. Llegó el tanto en el minuto 31 a falta de 4 para el descanso. Ojo ahí el peligro. Jesús Martín la pone. Bien Antonio prolongando el balón. Saca, moja, bajo palo. Continúa el peligro. Y acaba la jugada de Extremadura con ese tiro alto. El campeón. El campeón. Comprado. El campeón. Y ahí le pega Antonio. Se queda corto. Y Jesús Martín. El que cabeceó. Dani para Ryan cortó Extremadura ahí falta de Munir y esperemos Ignacio que ese tanto al filo del descanso no pase factura sobre todo psicológicamente la fila de los chicos de Nacho Arnal yo creo que ya superamos ese momento de los 5 minutos siguientes del gol vamos a ver el comienzo del segundo tiempo de momento si han tenido la primera pero bueno, con mucho peligro y ahora hay una falta vamos a ver si la defendemos bien y esperemos que no, que Melilla siga bien plantado y el cambio que ha hecho el míster pues resulta en su efecto vamos a ver esta oportunidad de momento la sacamos y sigamos así y tengamos nuestra oportunidad y podemos empatar si podemos ganar incluso, pero bueno poquito a poco y que el equipo siga bien plantado vamos a ver si ahora nos la pillamos en una contra y bueno, de momento no y seguimos peleando ojo ahí a ese balón y ahí Providencial Antonio achicando huecos y ahora saque de esquina ojo al saque de esquina balón al primer palo también ha entrado Aitor Aparicio en las filas de Extremadura vamos a ver quién ha sido el compañero sustituido recupera Ryan juega con Barranquero buen balón para Baguri y ahí cortó Lucas Amo sacó Dani para Baguri intentó cambiarla para Germán ahí juega Munir y ahí falta de Baguri y ahí falta unitudo mismo rengту aquí vamos ese en ese en ese en ese en ese en la en ese Ahí despeja entre Mohamed y Munir El problema Y Barranquero que intenta sacar el balón Buena apertura banda para Germán Cortó Jorge Mariano Y ahora es Raúl Calle El que se marcha por banda Conecta con Francisco González Vuelve el balón Para Jesús Martín Y ahora tapó Dani Ese disparo Cuando vemos que también ha entrado Antunes Y parece que se han marchado del terreno de juego Sergio Fernández y Carlos González Ahí despejó Moja Y ha quedado Dolorido Moja Dolorido entra Dina Y el compañero De los servicios sanitarios de Extremadura Vamos a ver las notificaciones de Junto de mañana María Bolívar ¡Cumleta! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! Nos parece que se ha recuperado ya Moja. Y va a haber un cambio en la fila de Melilla. Se retira Álvaro. Y va a entrar en su lugar Pozo. Ojo a ese saque de esquina. Uy, le paró Antonio con la cara desde el suelo. Y ha dado saque de puerta. Ya entra Mohamed al terreno de juego. ¡Ale, premaduja, ale, ale! ¡Ale, premaduja, ale, ale! ¡Ale! 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 Y el despeja Barranquero. Bueno, Ignacio, el primero 10 minutos de esta segunda parte. Y ese gol parece que ya se ha asimilado, como tú nos comentabas, aunque no conseguimos llegar a la portería contraria. Sí, lo que comentábamos anteriormente. Melilla sigue implantado, es verdad que no llegamos. Maguri, cualquier pelota de la pelea está en la estornación, pero no llegamos con claridad. Pero bueno, seguimos con nuestro aspecto defensivo muy destacable. Ha habido un cambio, aquí ha entrado ahora mismo Pozo por Álvaro. Pablo sigue luchando con Dani en ese mediocampo y a ver si... Mira, ahora mismo Pozo, porque está a entrar en la media punta. Tenemos una oportunidad, pasa Maguri, a ver si sacamos algo. A ver... Muy bien. A ver, Pablo, puede tirar la puerta. Para que no nos pillen a la contra. Ahí lo intentamos entre Pozo, Baguri, Barranquero. No finalizamos la jugada y ahí puede ser Germán. Está a punto de arrebatarle el balón a Jorge Mariano. Ahí Pozo, acá acaba de llegar al terreno de juego. Y ahí Banderín arriba y falta... Ahí corta Dani. Y bien Moja, despejando el peligro. Ahí la tiene el capitán Munir. Busca arriba a Pozo, buen control de Pozo. Ahí se le escapa ahora el esférico. Ahí Daniel juega atrás para Moja. Busca arriba a Pozo. Ahí la presión Melilla. Ojo a esa apertura Bander. Ahí fue fuerte Moja. Y se ha hecho daño. Choque de trenes, Ignacio. Sí, la verdad que Moja. No podemos achacarle nada. Va todo con una fuerza descomunal. Desde chico ya este niño destacaba... Era de la cantera del Buen Consejo. Que en la defensa superarlo ya en tanto en Benjamín como en Alevín era muy complicado. Bueno, seguimos viendo Melilla bien plantado. Hemos tenido esa oportunidad pero a Pablo no llegó a disparar a portería. Y bueno, a ver si seguimos así. Al fin y al cabo, esta selección, una selección infantil que es el primer campeonato de España. Porque es la primera vez que se compite en esta categoría. Siempre eran cadetes y juveniles. Pues complicado porque son niños que no tienen la experiencia suficiente en estos campeonatos. Pero bueno, se ve. A mí me está sorprendiendo para bien el nivel que está votando. Sobre todo el nivel defensivo y de buena colocación. Se ve que hay un buen trabajo de fondo tanto de los clubes como del seleccionador. Seguimos así y podemos tener nuestra oportunidad para empatar. Parece que se ha recuperado otra vez en Moja. Habrá balón para Melilla. Gracias. Vemos una serie de cambios en el Melilla, cambios tácticos, ha cambiado Germán de banda, se ha cambiado Raya a la derecha, Germán a la izquierda, Pozo lo ha puesto delantero centro y Baguri ha retrasado su posición, Pablo entró en el medio centro cuando entró Pozo y ahí pues aunque perdemos el pase de seguridad que tenía Álvaro, sí ganamos en físico con Pablo y Dani. Entonces a ver si esos cambios que ha llevado a cabo el míster pues tienen consecuencia y podemos empatar. Se ve ahora con Baguri en la media punta pues a ver si consigue enganchar un balón y puede darse la Pozo en la punta. Vamos a ver si esos cambios, de momento la defensa se mantiene igual que al principio, está inamovible y lo están haciendo muy bien. Minuto 50 ya de partido, 20 para el final, continúa el 0 a 1 en el marcador, sigue valiendo ese tanto de Lucas Amo en el minuto 31. Y Melilla que no se rinde, que busca esa igualada, doy Pozo quien la pelea, la baja y ahí ya corre Germán por banda, buen balón de Barranquero. Se cae el balón a Germán, se marcha bien Germán por banda, ahí no pudo centrar bien con pierna izquierda. Lo ha sacado de puerta Luis Penis. Y ahí va la presión Pozo, a punto de robarle el balón a Luis. Ahí Daniel juega con Baguri. Atrás para Barranquero, demasiado flojo ese disparo y detiene sin problema Luis Penis. ¡Vale! 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 Ahí estaba fuera de juego, lo vio bien el asistente, banderín arriba Tiró muy bien la línea de la defensa meliguense Ahí corta Mojas Ojo a la segunda instancia Y ahora es Munir A punto de revolverse ahí Aitor Aparicio Juega Barranquero arriba Buscando a Baguri, le cae el balón a Germán La puede tener Melilla Se perfila Germán, le pega Germán Fuera Y va a haber un cambio en la selección de Extremadura Se va a marchar Raúl Calle Y va a entrar en su lugar Marcos Fernández Aplausos 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 Ahí saca Luis Penis Balón en largo ahí, la va a pelear Pozo Buen balón de Barranquero Buscando a Germán La pone Barranquero Le llega el balón a las manos de Luis Apretando Melilla Y queda un cuarto de hora para el final del partido Ahí Melilla ha subido la línea de presión Intentando buscar el empate Lo juega Extremadura Balón en largo Ahí es Dani Conecta con Barranquero Ahí la pierde Barranquero Sale Antunes A punto de sorprender ese despeje de Dani Antonio Quien detuvo el esférico Y patea fuerte arriba Le cae el balón a Baguri No pudo conectar con Daniel Llega tarde Mimi Se marcha Su contrincante Y ahí es Moja Quien buscaba a su compañero Pozo Y cortó la defensa de Extremadura Jugando Antunes La cuelga Antunes Remató Su compañero directamente fuera Y un nuevo cambio En la fila de Melilla Se marcha Ryan Y entra Zaccaria Y entra Zaccaria Juega Munir arriba Vamos a ver ahí Pozo Se hace con el balón Juega Dani para Germán Ojo que le entrega el balón A Hitor Tapón a Munir Y ese centro Y habrá córner para Extremadura Balón colgado al punto de penalti Y remató Lucas Amo Casi sin querer Ahora saque de puerta Para Melilla Llega Llega La clamor Escó Saca Mimi para Barranquero Busca arriba a Zacaría Y ahí se encontraron con Moja El central melillense Y ahora nuevamente saque de puerta Antonio coloca el balón Pega arriba Y ahora Barranquero Intenta jugar con su compañero Intercepta Jardón Y ahora Múnich El que sale desde atrás Baguri No puede hacerse con el balón Ojo a esa apertura banda Tiro cruzado En el seso Del extremo Estremeño Triángulo bien ahora Extremadura Pero salió el balón fuera ¡Vamos, vamos! Menos de 10 minutos para llegar al final y continúa el 0-1 en el marcador, favorable a Extremadura en este partido del primer campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol categoría sub-14. Debut de Melilla, segundo partido de Extremadura, que ayer empató 2-2 ante la Comunidad Valenciana y ojo a ese balón que le cae a Melilla, la tiene Melilla, picadita de Melilla arriba, la ha tenido Zacarías. Minuto 61, ocasión clarísima para el empate. Ha podido llegar el empate tras esa jugada rocambolesca y Zacarías ha mandado el balón por encima del larguero. En la que ha sido la ocasión más clara para el conjunto melillense. Cuando hay un nuevo cambio en las filas del conjunto de la Ciudad Autónoma. Primero hay cambio en Extremadura, se retira Jesús Martín por Diego Díaz. Y en Melilla se retira Daniel y entra Ortega. Los cuatro cambios realizados en ambas selecciones. Y siete minutos para que finalice el tiempo reglamentario. No le pega a Munir arriba. Ahí controla Barranquero. Intenta jugar con Baguri. Ahí la tiene entre Baguri y Germán. Le cae el balón a Ortega. Ojo que quiere marcharse Antunes. Ahí la pelea Ortega. Ahí cortó Munir. Ojo a la salida ahora de Diego Díaz. Y bien Antonio. Blocando ese balón abajo. Juega para Mimi. Cuidado con esa pérdida. Y ahí, muy bien, Moja. Manda el balón a córner. Ahí fuera de juego el jugador que había sacado el córner. Vamos. Ayuda. Vamos. Vamos. Bye. Amigo. Bye. Hey, bye. ¡Gracias por ver el video! 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 Última acción del partido Le pega Barranquero arriba Y final del partido 0 a 3 Demasiado castigo Para el combinado sub-14 En este debut En el campeonato de España De selecciones autonómicas Ya que como decíamos Partido muy completo de los melillenses Que finalmente En esos minutos finales Esos dos goles consecutivos Hacen que el resultado Se dispare hasta el 0 a 3 Y nada Nosotros volvemos en unos instantes Para llevarle A sus pantallas El partido de la selección Melillense sub-16 Que también se enfrentará a Extremadura Volvemos en unos instantes ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!